El sábado se hizo una gran movilización a nivel global. Se dice que más de 180 países participaron, incluso en Estados Unidos, en Nueva York, y fue reprimida por el gobernador de ese estado. Acá se fueron al 23 de enero, desde una comuna llamada Panal 21, y marcharon. Estuvo comandada por el abogado y secretario del ALBA, Jorge Arriaza, y levantaron la bandera. ¿Qué le pareció esta movilización, además a nivel global? Muy bueno, espectacular. Yo vi la movilización que hubo en Caracas, en Valencia. Vi la movilización también que hubo en La Habana, gigantesca, y en varias ciudades de Cuba. Las movilizaciones que hubo en Londres, Madrid, Nueva York. Es la humanidad entera levantando su voz contra el genocidio de Netanyahu, contra el pueblo palestino. Y esa voz lo que hace es crecer. Y esa voz que está creciendo ahorita contra el genocidio, contra el pueblo palestino, será la voz que se levantará y va a cambiar este mundo. Están subestimando a los pueblos del mundo. Pero se está creando una indignación mundial que va a dar con el traste, con todas estas oligarquías, con toda esta gente, y con todos esos organismos que ellos tienen controlados, como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal. Los pueblos del mundo darán al traste con todos esos organismos. Así es, presidente. ¿Qué cree usted? Y discúlpeme, la pregunta antes de dejar el ambiente internacional, ¿qué se debe hacer, más allá de las voces, de las marchas, para que realmente Netanyahu y el mundo entero entiendan lo que está ocurriendo en Palestina? Porque cada día es más grave. Porque hoy mostraron imágenes de cómo se está lanzando la ayuda humanitaria aérea. Porque ni siquiera Egipto ha permitido el paso de la misma, ni la ONU no ha permitido. Bueno, nosotros estuvimos hablando entre varios presidentes y primeros ministros, y facultamos plenamente a la presidenta Xiomara Castro, de Honduras, no a presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, para que ella promueva un conjunto de iniciativas con la Unión Africana, con la Liga Árabe, con la Organización de la Comunidad Islámica del Mundo, que reúne a más de 60 países y gobiernos. Esa iniciativa está ahora en marcha, con la idea de que podamos llevar a la Asamblea General de Naciones Unidas un conjunto de decisiones que pare al Estado de Israel, que cese al fuego, que pare la matanza, y se puedan decretar conjuntamente entre los pueblos musulmanes, entre los pueblos árabes, entre los pueblos africanos, entre los pueblos de América Latina y el Caribe, en alianza con el pueblo de Estados Unidos, una gran fuerza que pare esta masacre. Hoy se impone la conciencia, la movilización permanente, y obligar a los gobiernos del mundo a que paren la masacre. Ojalá sea así, presidente. Y este tema, presidente, en el ambiente internacional, Sudáfrica, que fue el país que denunció ante la CIJ, y tibiamente dijeron que estaban de acuerdo, pero no pidieron un cese al fuego, ha dicho, ante la Corte Internacional de Justicia, que los 50 años de apartheid que ellos han sufrido, se quedan cortos con lo que hoy vive Palestina. Si alguien lo puede decir en el mundo de Sudáfrica, la Sudáfrica de Nelson Mandela, la Sudáfrica de la dignidad, de la rebeldía, de la justicia, por eso te digo, está naciendo con tanta fuerza una conciencia, y desde la profundidad del África van haciendo la conciencia de que el apartheid, el exterminio, el genocidio de el detallado y el gobierno de Israel debe ser condenado, llevado a los tribunales, y además debe ser detenido con la fuerza de los pueblos del mundo. Así es, presidente. Avanzamos por acá para mostrarle. La semana pasada usted exhibió un video, con mucho cuidado, porque lamentablemente un veterano de guerra llamado Aaron Bushnell se quemó, se prendió fuego en vivo, desde Washington, frente a la embajada de Israel, gritando que viva Palestina. Hoy, veteranos de guerra de Estados Unidos queman uniformes en homenaje a Bushnell, y además lo hacen condenando todo lo que ocurre en la franja de Gaza. Es decir, que no solamente es un soldado, sino muchos veteranos que han sufrido, además, lo cantaba Lee Primera, que le daban un carnet de desempleado y que daban hediondos durante mucho tiempo por todos los conflictos. Estos veteranos quemaron sus uniformes. Mira, aquí está la quema, lo que yo dije en la CELAP. Los primeros ministros y los presidentes, algunos, no se ven enterados de esto. Y después que yo hablé, se me acercaron. Y ellos buscaron por las redes, y entonces encontraron estos videos porque los censuraron. Censuraron. Pocos portales del mundo sacaron estos videos. Video terrible. Cuando el muchacho, soldado de la Fuerza Aérea, se inmola frente a la embajada de Israel y grita, ¡ALTO AL GENOCIDIO! contra el pueblo palestino. Y se inmoló. ¿Qué sabría ese muchacho? Que lo llevó a inmolarse. Eso no se había visto nunca. Solamente me lo recordó Boris Castellano, un monje tibetano, que en 1971 se inmoló por los crímenes de la guerra de Vietnam. El bombardeo del imperialismo gringo contra el pueblo de Vietnam, con Napal. Y él se inmoló. Y lo sacó en los medios de entonces. Entonces, fíjate, soldados estadounidenses activos y retirados han salido a las calles a protestar y a quemar el uniforme de Estados Unidos. Sagrado es el uniforme de un militar. Así es. Cuando ellos se han atrevido a hacer eso es porque el genocidio que están cometiendo es tan grave como el genocidio que se cometió contra mis abuelos judíos en Alemania, en la Alemania nazi. Este es el videíto, ¿no? Sí. ¿Sí se podrá ver? Vamos a ver con el presidente. Dale, ve. Ahí está. Ahí está, mira. Vamos a ver si lo pueden ver. Ponle el sonido. ¿Qué dice acá atrás? Mira, el nombre del muchacho, Aaron Buster. Sí, el nombre del muchacho. Aaron Buster. ¿Qué le puede hacer porque quiere irse? Nah, güara. Veteranos dicen lo mismo que Aaron Buster. Free Palestina. Palestina libre. Nacho. Nah, güara, en Galilá, ¿cómo hace? No, güara, en Galilá, ¿cómo hace? Esa es la que le dice. Mira cómo pará la colita. Censurado. Censurado. Pero con Maduro más no censura nada. Con Maduro más diciendo la verdad del pueblo estadounidense. Desde aquí un abrazo a los militares de Estados Unidos. Juntos y unidos cambiaremos el mundo. Y saludo al pueblo de Estados Unidos y a los militares también. Muy bien. Así es, presidente. Para cerrar, desde el punto de vista... Antes de pasar a este tema, presidente, leíamos a una información anteriormente de esto. El cálculo político. ¿Qué costo político tendrá esto? Antes de pasar a la última nota, que es un tema más de color. Porque este año también, el primer martes de noviembre, hay elecciones en Estados Unidos. Y hay un debate polarizado bien importante. ¿Qué hará, desde el punto de vista político, ante la inminente indignación de la población por lo que pasa en Palestina? Pudiéramos decir, muy sencillo, para no meterme en la política estadounidense. No me gusta meterme. Es de pronóstico reservado lo que va a pasar ahí. Lo que sí es que la indignación alcanza el 70, 80% del pueblo estadounidense. Y ese pueblo indignado en Estados Unidos, en Londres, en Madrid, en Sudáfrica, en Caracas, en La Habana, cambiaremos el mundo. Los indignados cambiaremos el mundo.